Soy de una patria hermosa Al mundo van las copas y me fui yo Con un rumor de trinos volaban tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino de mi nostalgia Les canto así en la oreja de corazón Vamos a la distancia ya Que soy el trovador Si la distancia ya más Yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia sí Y si no llego amor Os llevarás mi alma de criollo y de canto Mi patria es donde canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Voces que hay en las plazas Si en las cocinar Al borde de una cuna o atrás del mar Si en esa andanza un día me espera la vejez Y a mi niñez le hará la segunda voz Y allí con dos gargantas a mi agonía Les cantaré en la oreja de corazón Vamos a la distancia ya Que soy el trovador Si la distancia ya más Yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia sí Y si no llego amor Vos llevarás mi alma de criollo y de cantor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!